En su mundo, el espumado en caña, atracando de Juanito Alimaña. Cuando él era muchachito, la cosita te pedía, y si tú no se la atabas, la mandaba, como quiera la cogía. Tu alma que lleve el diablo, se le tira su disparada, y aunque la gente lo vieron, no lo ratean porque nadie ahorita nada. ¡Gracias!